En lo que es lactancia materna el Ministerio de Salud la ha definido como una política sanitaria jerarquizada por eso trabajamos en forma conjunta capacitando y generando la promoción de estos espacios que van de la mano de lo que proponemos que es garantizar que las mujeres que opten por amamantar a sus hijos y opten por la lactancia materna se vean acompañados no solamente por la parte de salud sino por toda la sociedad porque sabemos que el beneficio no solamente para los niños, para las mujeres sino que tiene un impacto social lo importante es no solamente el espacio para las mamás sino también para las trabajadoras del hospital van a tener un lugar donde poder hacerse la extracción y poder facilitar así la continuidad de la lactancia que es lo que nosotros promovemos, la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y la lactancia continuada y complementada hasta los 2 años o más es fundamental, o sea no podíamos concebir que no existiera, bueno llevó su gestión, encontrar el espacio, cuál era pero bueno hoy por hoy podemos contar por fin con este espacio está incorporado al servicio de pediatría, forma parte de la sala de internación de pediatría al lado de enfermería y enfrente de todas las salas de internación digamos la propuesta surgió de uno de los papás, de las mamás en realidad del nivel primario que tenían esta preocupación por el hospital y ni bien trajeron la propuesta enseguida el equipo directivo de primaria primero después bueno toda la casa se puso a trabajar por esta campaña que terminó con la Expo Salud que se hizo donde se salió hacia todos los amigos de la casa nuestra o conocidos o conocidos de conocidos que querían colaborar con el hospital suscríbete al canal 2 6 0 35 26 25 26 27 27 27 26 22 30